Ferrari versus Heller La Argentina en el año 2003 tenía 8 mil y pico de millones de dólares de reservas En el año 2005 tenía 28 mil cuando le pagó al Fondo Monetario Ahora tiene 48 mil 400 millones de dólares Ahora tiene 48 mil 400 millones de dólares En un país que además ha cambiado todo su perfil macroeconómico Ha cambiado todo su perfil macroeconómico Decime que se ha inaugurado últimamente ¿Quién ha invertido en este país? Gracias a que vivimos con lo nuestro soportamos la crisis internacional Para los que no sea económico Y bueno, anda Chile y está con piñera La derecha está de moda La Argentina ha tenido una de las mejores performances internacionales en el año de crisis Mientras que países centrales tienen déficit del 12% Déficit fiscal del 12% de la Unión Europea Déficit fiscal del 12% de Estados Unidos Argentina va a terminar con superávit fiscal Y ustedes van a decir Es mucho más grave tener superávit fiscal Y que nadie te preste Imagínate que te prestan a países con déficit Y a nosotros no nos prestan nada Bueno, una de las suelas Ustedes van a decir Ustedes van a decir Que se ha quedado con las utilidades de las AFJP Porque parece que prefieren que se quede un grupo de empresas privadas Con esos recursos Que que se quede el Estado Ya no alcanza con la AFJP ¿Vos sabés que no alcanza más con ese dinero? A mí no me preocuparía Hay que ir por el Banco Central ¿Quién sabe por qué más irá a este presidente? Tenemos que ir redockeando Ah, sí, claro Cuando no te gusta lo que digo Me querés hacer callar No, 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 no No te debo callar El diputado Gustavo Ferrari recién indicaba que en realidad necesitan el fondo del Bicentenario Porque se está desfinanciando el Estado y necesitan sacar plata Muchos sostienen esto Mi opinión es que al generarse una liberación de partidas presupuestarias Yo creo que el Congreso tiene que ser informado de cuál es el destino que se le piensa dar a esos fondos que se liberan Y que eso deberá discutirlo oportunamente el Congreso Así que en eso no tengo No, pero eso no pasa en seis años No, pero el interés A mí me preguntaron qué es lo que yo opino Yo opino que es una buena medida Yo creo que si nosotros dejamos de tener peleas internas y tenemos una posición un poco más unida La Argentina podría llegar a no siquiera tener que utilizar las reservas Y estas reservas podrían servir para darle sustentabilidad a la seguridad de cobro que pueden tener esos acreedores Y la Argentina salir al mercado voluntario de crédito Hacer lo que hacen todos los países más o menos organizados Pagar los servicios de la deuda Renovar el capital a tasas razonables Y usar el interés Y bajar el interés La política de Estado jamás se establece por una decisión unilateral del poder ejecutivo En todos los países serios del mundo las políticas de Estado se establecen con tiempo, con generaciones de consenso No nos convocan para dialogar El marco de diálogo es el Congreso Nacional Es el lugar donde están los representantes que pueden expresar distintas opiniones Y sobre todo expresarse sobre un decreto de cierta urgencia Que es obviamente solo para financiamiento como lo acabas de decir vos recién Sí, pero tomame todo lo que yo digo Tomame todo y no me extraigas Porque también te tengo que decir que los decretos de necesidad y urgencia son una facultad constitucional Por la cual el poder ejecutivo actúa en los periodos en que no funciona el Parlamento El tema de Redrado se inicia el proceso ahora Ahora, si la Presidenta no deroga el de un que lo echa Está diciendo que vamos a trabajar de mentirita Espera ahí, vamos a ver en qué podemos ponernos de acuerdo ¿Está claro que el Consejo de la Cámara respecto a la remoción del Presidente es no vinculante? ¿Está claro? Es no vinculante ¿Sabés qué es la novedad? No, no, perdón Está claro que es no vinculante Es sincero Vamos a decirle a los que nos ven y a los que no se escuchan Que no vinculante quiere decir que el que recibe el Consejo Tiene la opción de aceptarlo o no aceptarlo Y en ambos casos es legítimo Si lo acepta y si no lo acepta Él toma una parte del artículo 9, Heller, que dice Que la comisión que reúne el Parlamento para ver si echa o no al Presidente Es no vinculante Estamos de acuerdo Ahora, también dice que se echa el Presidente del Banco Central con razones fundadas Las razones fundadas son las del Poder Ejecutivo Por eso le han hecho una demanda por mal desempeño y no cumplimiento ¿Y quién juzga eso? ¿Quién juzga? ¿Razones fundadas? ¿Quién juzga las razones fundadas? ¿Y qué son razones fundadas? ¿Pero quién las juzga? Si vos hiciste mal desempeño... ¿Quiénes van a decir cuáles son las razones? ¿Quiénes van a decir que la quiere juzgar esa condición? ¿Una arma razón? Yo dije desde el inicio que estaba de acuerdo con la creación del Fondo del Bicentenario Porque no se puede al mismo tiempo denunciar la tragedia de la pobreza Pedir disminución de la pobreza Atender los problemas sociales graves que hay Y estar pidiendo reducción del gasto A ver, recordemos quiénes fueron los responsables de achicar el gasto público Los mecanismos que utilizaremos para reducir el gasto Disminuir drásticamente el gasto público La reducción del gasto es ineludible Y para rematar Vamos a hablar de la deuda externa En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa Y estar pidiendo reducción del gasto Querés achicar el presupuesto Y querés, en síntesis, enfriar la economía Y llevar adelante una política de ajuste